Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traigo un vídeo de esos que tanto me gusta hacer, así de curiosidades y de cosas importantes dentro del fútbol europeo, del fútbol mundial sobre todo marketing deportivo, sobre sponsorizaciones, patrocinios, camisetas y como habéis visto en la miniatura, estamos en un caso que es importante, sobre todo para los seguidores de la Premier League que es que ya sabéis que la Premier League desde sus inicios siempre han tenido unos números característicos todos los equipos siempre han vestido en su espalda una tipografía, un tipo de letras, un tipo de números característicos todos los equipos por igual, como pasa aquí en España, que el Barcelona tiene unos, el año siguiente vuelve a cambiar el Real Madrid tiene unos de una manera, después cambia a la temporada siguiente y es un lío pues aquí la Premier League siempre, siempre, siempre recordáis que los números y las letras siempre son iguales para todos cambian lógicamente los colores, según la camiseta, pero siempre son iguales para todos pues bien, estamos ante un cambio para la próxima temporada 2017-2018 hay una empresa que es Sporting ID, que es la que se dedica a realizar ese tipo de cosas para la Premier League que es la que ha ideado los diferentes tipos de letra o fuentes que ha tenido la Premier League durante todos estos casi 20 años y han diseñado otro nuevo tipo de letras para la Premier League, como os digo, tened que estar muy atentos porque si pedís o si compráis camisetas nuevas de la Premier League para la próxima temporada cuando salgan y todo eso tened que estar, tened que estar muy atentos porque si no, os van a dar gato por riebre como os metan una camiseta nueva los números viejos, pues la camiseta queda completamente mal, ¿no? queda desactualizada entonces por eso os hago este vídeo, para que veáis la diferencia de los nuevos números, de la nueva tipografía de las nuevas letras para las camisetas de la Premier League de la próxima temporada 2017-2018 como os había comentado anteriormente, ya sabéis que Sporting ID es la empresa que se dedicaba siempre a la tipografía de la Premier League, aquí tenéis una imagen, un ejemplo de los antiguos números de la Premier League sobre todo de la década de los 90, finales de los 90 y principios del 2000 unos números que para mí eran completamente espectaculares, icónicos tú cuando los veías ya se hacías directamente ese número o esa letra con Inglaterra, con la Premier League con la liga inglesa unos números que vimos en camisetas como las de Liverpool, del Manchester United ese equipo bestial con esos jugadores como, yo que sé, Scholes, Sorskiare, Ryan Geeks, Peter Schmeichel un equipazo increíble y la verdad es una época dorada de la Premier League asociada a este tipo de números luego después a mediados de la década anterior, de los años 2000 hubo un cambio, hubo un cambio, se modernizaron los dorsales y pasaron a una nueva tipografía que es la que, con la que estamos actualmente, que es la siguiente ahí la tenéis, unos números siguiendo un poco la corriente de los anteriores, pero más estilizados más modernos, una estética mucho más renovada incluso más gruesos, sobre todo los números, con más grosor para que sean más visibles y están muy bien, la verdad es que también me gustan mucho igual no llegan al nivel de legendarios como los anteriores a mi modo de ver, yo lo veo todo un poco desde otro prisma porque a mí me coge un poco más de viejo pero están muy bien, están muy bien y la verdad es que van a quedar en el recuerdo de mucha gente porque son también muy icónicos tienen mucha personalidad, este tipo de dorsales tienen mucha personalidad en las camisetas de los equipos de la Premier League y ahora, después de estos números que estáis viendo en pantalla vienen los siguientes como os digo, para la próxima temporada a partir del 2017-2018 tendremos estos dorsales en las camisetas de la Premier League pues aquí están chicos a partir de ahora tenéis que acostumbrarnos a este tipo de dorsal como veis con el león de la Premier League ahí en la parte inferior son más anchos los números son más anchos y son más redondeados el 9 tiene un cierto arco, como veis cambia bastante el 9 el 3 también cambia bastante porque tiene esa parte recta a la parte de arriba y luego después sí que hace los trazos típicos del número 3 el del anterior retirada era mucho más redondeado el 8 era mucho más estrecho en las aberturas que tiene por dentro ahora es mucho más redondeado es casi como un dos donuts si los ves son dos donuts, tal cual el 7 tiene un cierto arco también el 0 es mucho más ancho hay ciertas diferencias si comparáis la foto anterior con esta hay bastantes diferencias de una tipografía a otra a partir de ahora, como os digo tenéis acostumbrados a ver estos dorsales porque es lo que va a tener la Premier League como os digo, a partir de la próxima temporada aquí tenéis un ejemplo muy gráfico de cómo quedarían las camisetas actuales con los números modernos ahí tenéis Eden Hazard con el número 10 Dele Alli con el número 20 en el Tottenham Shawcross con el número 17 en el Stow City y Deney con el número 9 en el Watford como veis, diferentes colores diferentes acabados son, yo no diría tampoco continuistas algo de continuistas son pero también tienen bastantes diferencias hay que fijarse bastante la verdad, hay que fijarse bastante pero para mí son bastante diferentes aunque sí que siguen una línea de elegancia no son muy estrafalarios no tienen cosas así muy extrañas no son diseños tan raros como yo que sé como los del Real Madrid de hace dos temporadas que eran rarísimos los dorsales son bastante elegantes y se aprecian muy bien se diferencian muy bien en la camiseta de los clubes y ahora para terminar ahí tenéis las diferentes variantes de colores que van a tener los números los números solo van a tener estas cinco variantes como veis en la parte de arriba en blanco en la parte superior derecha en rojo y luego mirando hacia abajo en la izquierda los tenemos en azul marino en negro y en amarillo solo los veremos en estos cinco colores no los veremos en verde ni en violeta ni nada por el estilo solo están homologados estos cinco colores para los dorsales en las camisetas así que las marcas deportivas tienen que adaptarse a esta esta gama de colores en sus espaldas en las espaldas de las camisetas de los equipos ya sabéis que también están luchando para poder dejar las espaldas libres sobre todo de los equipos que tienen rayas en sus camisetas que es algo pues para que los jugadores bueno los aficionados y las televisiones diferencien mejor los dorsales en los jugadores porque ya sabéis que cuando una camiseta es rayada por detrás y tiene el dorsal pegado encima si no se ve mucho es muy difícil diferenciar que jugadores según el dorsal según el número pues están trabajando en eso están intentando que los clubes mantengan sus rayas lógicamente en la parte frontal pero en la parte de atrás que se quiten que se quede la espalda libre para que se vea perfectamente el dorsal en la espalda y nada chicos simplemente traeros este vídeo informativo estar muy atentos permanecer atentos a las novedades que haya de las camisetas de la Premier League porque ya tienen que aparecer con estos dorsales esta tipografía nueva cuando compréis camisetas en China o de HGate en Aliexpress como os recomiendo tened cuidado también con eso si compréis alguna camiseta moderna que tenga los dorsales nuevos porque si no os van a dar gato por liebre espero que os haya gustado esta información a mi me gusta hacer este tipo de vídeos porque me parecen muy interesantes que todo el mundo sepan estas cosas nuevas que mucha gente las pasa así por encima pero que es importante para los verdaderos aficionados del fútbol como somos nosotros si te ha gustado dale un buen like compártelo con tus amigos coméntalo a ver que te ha parecido y si quieres ver más vídeos de este estilo coméntalo házmelo saber que yo lo sepa suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo